Estimados hermanos, un placer de estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad en que difundimos también los mensajes bíblicos sobre nuestra fe y la fe se basa prácticamente en la Biblia. Siempre insisto en que la Biblia es la guía que Dios nos pone, la presencia de Dios en este mundo mediante la palabra y después su presencia de Dios mediante la Eucaristía. Sabemos que la palabra de Dios es pues Dios mismo con nosotros y nos enseña y debemos tratar de vivir y aceptar y, diríamos, seguir, conocer lo que es la Biblia. Hemos dicho que la Biblia es la Dios que viene a llevarnos, nos ha puesto en el mundo, nos ha puesto una tarea que cumplir y nos espera en el cielo. Ese es el camino. Los años 30, 80, 100 años, no importa. Es la síntesis, los tres momentos. Dios nos crea, Dios nos pone a trabajar un tiempo y luego nos recibe. Pero esa recepción está condicionada siempre. Dios nos ha dado libertad y en base a esa libertad nosotros decidimos si vamos arriba o abajo, eso depende, ¿no? Entonces nosotros lógicamente debemos ir arriba, queremos ir arriba y ustedes y todos nosotros propongámonos ir arriba con Dios, cumpliendo lo que Dios quiere. Ya sabemos que para ir arriba, para ir al cielo son tres elementos básicos. Primero, cumple los diez mandamientos. Segundo, ama a tu prójimo, ayúdale en todo sirvelo. Tercero, respétate tú mismo, conoce la ética divina, lo que Dios quiere de nosotros y vive respetando la ley de Dios. Son los tres elementos. Dios que nos manda, al prójimo que está con nosotros y uno mismo, porque amar al prójimo como me amo yo. Primero me amo yo, después al prójimo. Entonces, hermano, estos tres elementos cumplámoslos y ejecutémoslos. En la Biblia hemos dicho, son 73 libros, están clasificados en tres, en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento con 46 libros, también divididos, clasificados en cuatro secciones. Libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales y los salmos. Cuatro grupos. Ustedes procuren en su Biblia, clasificarlos bien. En el índice, vean, para poder traer. Históricos, ya vemos todas las historias. Los primeros capítulos, toda la historia del pueblo judío, hasta los reyes y poco después también con las crónicas. Y finalmente, los últimos libros, que serían los macabeos, históricos, proféticos. Todo lo que Dios nos ha dado a través de los profetas, y los profetas que unos escribieron, digo, unos no escribieron, pero anunciaron. Otros escribieron bastante, que son los profetas mayores, cuatro. Y otros escribieron poco, que son doce. Es la síntesis. Decimos, libros históricos, libros proféticos. Sapienciales, libros de sabiduría, de aconsejos, de filosofía, de visión trascendente, un poco así, profunda, filosóficos. Cantar de los cantares, proverbios, sabiduría, eclesiastes, etc. Son libros también filosóficos que nos enseñan. El libro de Job mismo, como nos enseña la filosofía de la vida. Un poco quejotesco, tal vez Job, pero es así. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Son libros filosóficos o sapienciales. Y finalmente los salmos, 150 salmos en un grupo. Son libros de oraciones, libros de también filosofía, literatura, un poco lírico, pero son cuatro grupos. Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. Nuevo Testamento son 27 libros, también en cuatro grupos. Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas de los Apóstoles y el Apocalipsis, cuatro. Todo eso, los 73 libros, se resumen después y se explican, se aplican a la vida en el Catecismo. Lo que han hecho todos los cristianos desde el principio, como iban enseñando la doctrina y viviendo. Nosotros también, juntamente con la Biblia, hemos de tener el Catecismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, explicado, organizado, también en cuatro partes. Primero, lo que creemos que es Dios, Toro de Dios. Segundo, cómo Dios viene a mí, los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, etc. Los siete sacramentos. Tercero, ¿qué me manda Dios? Me manda Dios los diez mandamientos y las normas para que respetar nosotros nuestra vida. Y por último, la oración, como yo me comunico con Dios. Este es el panorama general. Bueno, esta es la síntesis en general que estamos viendo. Y luego, para explicar, he ido ya detallando. Hemos visto el Antiguo Testamento en conjunto y luego por secciones. Hemos visto los históricos, proféticos, sapienciales y salmos. Es lo que hemos visto hasta la sesión anterior. Los salmos, Antiguo Testamento. Ahora ingresamos al Nuevo Testamento. Son los 27 libros, también clasificados en cuatro grupos. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El misterio de lo nuevo. Todo el mundo comprende que la Biblia consta de dos colecciones de libros. El Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra Testamento es de origen griego, un idioma en el que significa a la vez alianza. Testamento, un testimonio, un acuerdo, una, diríamos, una convención. Un acuerdo y ya. Luego, el Antiguo Testamento recoge la historia que procede, la alianza más antigua, en el Sinaí. No, es la síntesis del Sinaí. Claro que está precedido de toda la historia anterior, pero la síntesis del Sinaí, la alianza, los diez mandamientos. Luego, esta no es, sin embargo, la verdadera razón para hablar de un signo nuevo de la Biblia. La experiencia del siglo pasado nos ha puesto en guardia contra esta palabra que frecuentemente hace referencia a la última moda. La última técnica, la última teoría, son nuevos sólo por un tiempo y se convertirán a su vez en anticuados. El Testamento, decimos Antiguo y Nuevo Testamento. No sea porque, no es porque sea reciente, sino porque nos conecta con el mundo de la eternidad. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y que nos manda a la Jerusalén celestial. Lo que decimos en general, Dios viene, nos crea, nos pone a trabajar un tiempo y luego nos llama y vamos con la muerte, nos vamos a Dios. En la historia general, Dios ha llegado a este mundo. En el Antiguo Testamento hay una historia, que más o menos es la nuestra. Luego, el Nuevo Testamento que Cristo, el Hijo de Dios, viene, es a un tiempo enseña, los apóstoles siguen, nos enseñan y finalmente nos muestran en el Apocalipsis la Jerusalén celestial. Este es el camino. Entonces, el Nuevo Testamento es ese camino que continúa en el Antiguo Testamento. Al principio del Antiguo Testamento, Dios era, yo soy, dice, o él es. El Nuevo Testamento completa y añade, Dios es amor. La mayúscula aquí es esencial. Amor es Dios y no hay otra eternidad que la suya, Dios. Él es, en el Antiguo Testamento, Dios es amor. El Nuevo Testamento es una llamada a entrar en el misterio de esta novedad, ¿no? Por lo tanto, estamos en el Nuevo Testamento, las cuatro partes. Los libros del Nuevo Testamento, uno tras otro, denuncian el vacío de la vida, que solo quiere gozar de la vida, pero también cuestionan las prácticas religiosas, la sabiduría de los prudentes, los miedos, las angustias, etc. Entonces, Jesús aclara bien. A veces nos quedamos solamente en lo periférico, en las normas y en las leyes, cuando el Espíritu debe ser. Lo que decimos ahora en la procesión del Señor de los milagros, una procesión, vamos allá, comemos turrones, tomamos fotos, acompañamos, llevamos sirios, qué sé yo, es lo externo. Pero la procesión debe ir por dentro. Yo debo estar llevando a Dios en mi corazón. Yo debo estar sin pecado en mi corazón. Porque si tengo pecado en mi corazón y estoy llevando una vela, estoy comiendo turrón y estoy acompañando a la procesión, soy simplemente pues un fariseo tal vez, estoy cumpliendo externamente, pero internamente no. Ya por eso Cristo reclamó eso, dijo no, Señor. Ustedes lavan los platos por fuera, pero dentro no. Ustedes lavan el continente, pero no el contenido, no. Ustedes lavan lo de fuera, sepulcros blanqueados, fuera blanco, limpio, muy bonito, con flores. Y dentro, podredumbre, cuidar. Entonces, eso nos dice el Nuevo Testamento. Vivamos también espiritualmente, ¿no? Entonces, los orígenes del Nuevo Testamento, el pueblo y su libro. El pueblo de Dios tiene su libro, que es la Biblia. Origen y fecha de los cuatro evangelios, sabemos que es por los cuatro evangelistas, ¿no? No todos son apóstoles, pero sí han recibido la enseñanza de los apóstoles. Las cartas de los apóstoles también, ¿no? Como los apóstoles escriben cartas para orientar. Y luego también aparece cómo se fue desarrollando. Después de la muerte de Cristo, ¿qué sucedió? Luego empezó la difusión del cristianismo, en forma maravillosa, con milagros, con sacrificios, con muertes también. Pero se difundió. Llega, sobre todo, el gran testimonio es Pablo. Pablo, que es un fariseo judío, recalcitrante, amante de su fe, con una conciencia profunda. Y dice, no, señor, yo defiendo mi fe y voy a ver de que aquí todos estos que están viniendo aquí van a desaparecerlos y empieza a matarlos. Está ahí, hace matar a Esteban. Después quiere que también los que están aquí, cristianos, sean detenidos y sean puestos en cárcel y matados. Y por eso tiene autorización. Pero Dios se le presenta en el camino y dice, no, hijo, te felicito por tu inquietud. Estás bien, es excelente tu emoción. Pero no, no es el camino. Lo que tú ves en el fondo y mira, en el Antiguo Testamento se anunciaba algo que tiene que venir. Esto es lo que está sucediendo. Míralo bien. Entonces se le presenta a Cristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. ¿Ah, sí? ¿Y qué debo hacer? Anda a la ciudad y te va a enseñar. Y efectivamente, en la ciudad le orientan, lo conocen. Dios se le revela y dice, has sido fiel ahora, vas a ser fiel. Yo te elijo a ti para que difundas eso. Y efectivamente, Pablo se compromete, sabe, entiende que el Antiguo Testamento es preparación para el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es continuación. Es decir, el pueblo de Dios que pasa del cautiverio pasa a la tierra prometida. Y este es el paso y camina. Entonces, Pablo, estamos en los hechos de los apóstoles. Por eso, la mitad del libro de los hechos de los apóstoles trata casi de San Pablo, ¿no? Entonces, después, decimos en el Nuevo Testamento, los evangelios, los cuatro evangelios. Luego, los hechos, la historia, cómo se difundió. Luego, digamos, la lucha constante, muertes y heridos, encarcelados, golpes, etc. Y luego las cartas de los apóstoles que van escribiendo, corrigiendo, mejorando, sobre todo San Pablo. Y por último, en el Apocalipsis, ¿no? Este es, los escritos del Nuevo Testamento y la crítica también, también vemos que hay otros que han escrito por ese tiempo también. El Nuevo Testamento es misterio de fe también. Cristo ha venido. Él no ha escrito. El Nuevo Testamento, sabía leer y escribir, leía en las sinagogas, ¿no? Y escribía, consta que escribía porque escribía en el suelo. Lo único que consta de Cristo es que escribía en el suelo. No ha escrito otra cosa más, ¿no? Pero sabía, hablaba, enseñaba. Los otros captaban, escribían también y al final han escrito. Entonces, ese es el Nuevo Testamento. El pueblo y su libro, diríamos, el futuro nuestro. Estamos en este Nuevo Testamento y logremos conocer, tengan cada uno, ustedes lean la Biblia en el Nuevo Testamento, vean un poco la introducción. Si es la Biblia de Jerusalén, que la tenemos aquí, o también, aunque sea la de Valera, también. Pero la de Valera, decíamos, pues tiene limitación, no tiene todos los libros. Falta los siete libros, que son los que llaman ellos apógrifos, que nosotros llamamos deuterocanónicos, como hemos explicado. ¿Por qué? Porque fueron escritos en griego y los judíos solo aceptaban los escritos en hebreo. Pero después se ha ido aceptando, ya están aceptándose también. Pero a nivel católico, aceptamos también esos libros. Ya vamos poco a poco sabiendo que esos libros han influido también en la vida cristiana. Hermanos, este es el panorama. Continuaremos exponiendo esto mañana, las siguientes veces, el Nuevo Testamento, desde los Evangelios. Los Evangelios son los cuatro, y decimos los cuatro Evangelios, que tienen una particularidad, que son más bien uno, pero tienen lo que llamamos los sinópticos. No, ya aclararemos mañana todo lo que es eso. O sea, tres Evangelios dicen más o menos lo mismo, en una forma o en otra, y otro Evangelio ya se destaca en otro aspecto. Hermanos, lean ustedes, y les recomiendo, por una parte, encuentro con la Biblia, también servicio bíblico católico, tal vez, que están en las parroquias, están difundiendo. También el libro 70 Preguntas sobre la Biblia, también, y la Biblia, evidentemente, de Jerusalén, y la Biblia latinoamericana. Hay otras traducciones, pero son las más comunes, y la más recomendable es la Biblia de Jerusalén. Gracias, hermanos. Paz y bien. Gracias, hermanos.